Música 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 Me la pagarás Wigan y Goyon Voy matar a Dante de la nada Música ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Que soy yo boludo! ¡Mirad a su boludo! ¡Ah! ¡Te dije su boludo! ¡Doble muerte! ¡Órale! ¡Doble muerte! ¡Vamos a ser aliante! ¡Fueme! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Maldito desfrustador! ¡Te puse a decirle lo vato! ¡Ok! ¿Si viste, va? ¡Si vi! ¡Y tú! ¡Mala! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ya lo maté! ¡Ah! ¡Y otro no! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ese que vean! ¡Ha matado, va! ¡Aaah! ¡Muere perro! ¡Muere perro! ¡Muere perro! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Jejeje! ¡Si dijiste nada! ¡No me mataron! ¡Soy Cristian! ¡Catchu! ¡Mucha catchu! ¡Mucha catchu! ¡Catcha asesina! después de chilepeada, eso es lo que lo maté ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás por aquí? Fijitaba en mi racha Arkham Sankz ha acabado con tu matanza ¿Tú fuiste verdad? Tu asesina Toma la al dante, está fuera de combate Me faltan días para Ser primero Toma, al destructor lo mate Perro, 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 perro Tomala No, ay, yo a 62 ¿Y yo? Tú llevas 62 ¿Y tú? Ocho, no, bueno, vente Llega de bueno, vente No, yo asesina Gente, te cambiaste el color ¿Te cambiaste el color? ¿No? Soy blanco Ah Es que creí que el color es negro Tomala, venganza Chao Chao, eres un perro Tomalo 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 Si estuvieras radar activo, ya te hubiera hecho la Matrix O la Matrix y la ninja Es todo, la Matrix, la Matrix es lo mejor Tomala Tomalo No maté al Tienpro Maltito Jampero Es que no salgo Ya estás en bola aquí ¿Qué? Ya estás en bola aquí Tomala te mataron aquí Agua Que Plue, lo ganó señores Perro, perro, perro jajaja si hice un paro, esta cosa se llama Arcaxlan ah si no se no me gusta aqui estamos pelando, tengo la invisibilidad, tengo la invisibilidad yo le he venido a la invisibilidad soy harry potter, ah que pedo, somos amigos que pedo contigo, me ando disparando perro, huere perro, huere perro todos se estan golpeando aqui tengo que ir allá, bote uno huere perro ninja, dice la ninja tomala me falta una muerte me falta una muerte señores ah que pedo ya no te tienes nada como me veniste no se de por chico pero es de chiripado tomala venganza que pedo, ya te meto a la quien, hasta cuantas son es de partly a la 200e, la un dia a eso le preguntan, a ver cuantas muertes son no se pero bueno, es que la que va a batalla no puedo matar se va a derrotar no jate, no jate, oh jate, oh jate, oh jate, oh jate, oja, sime la guía, sime la guía, sime la guía, sime la guía. aquí ya. Que me caigo, que me caigo. Omar, yo te ayudo Omar. Omar, Omar. No, Omar, no. Omar, Omar. No rebeles mi nombre, no rebeles, no lo rebeles. Y que ya va a estar por detrás, se va a hacer matar. Tío, tío, no mueres perro. Bueno, estamos en racha y estamos en una rayita de vida. Te mató esto, todo lo mataste. Oh, qué piso. Doble muerte. Perdóname, es que... No, me mató el maldito Dante. Me maté. No, el Dante me disparó en la cabezota así de la nada. Es probó. Tiene cohesión y tiene mi sangre. Dante dijo Dante. Ay, que me largo del bucaque. Dante, soy tu padre, lo voy a poner. Ponla a ver qué dice. Soy tu... Ah, a ver, me veo muy bien. Ahí está. Ahí está. Paseo ahora. Ah, maldito Dante. No, 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 no. No, 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 no Yo pego con ese gato Nada maldito Roller Pirro ¡Vas! Voy, soy yo Yo soy yo Voy 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 ¡ eraser! ¡ah, qué pegoo! Tare do do riste, nare do do Nare do dare, tim tim, nare so do rire Eh, no me des copyright, no me des Este mal de copyright A ver, a ver, ¿con cuál canción? Vamos a buscar las esferas del dragón Deja de caer Tómala, lo mataste cuando estoy hablando Ay, 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 con los uñitos en el orillito Perro, me estás quitando la vida No, perro Yo creo que es hasta las 200 muertes y ahí ya te vi Voy pa' abajo No, estoy invisible Me llegó el paso Ah, me mató el nombre Te lo agradezco, amigo, te llevo aire Listo No, 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 por favor No, perro, perro, perro Se Creo que así sonara los siguientes, ¿no? Creo que es hasta los 200 ¿cuántas llevas tú? 111 Yo sesenta y yo, jeje la parte como ocurre en la cara porque me vea afe 2 alice de las mayores de muertes a las 5 yo creo no creo que duró más tiempo de el equipo ninguno de esto va a estar más largo que la cuarentena esto va a ser todo lo que voy a grabar nos vemos